A lo largo de la historia, diversas culturas han propuesto su visión del fin del mundo. Cristianismo, hinduismo, judaísmo... es como los culos tienen el suyo propio. El milenarismo hachicado. Y los vikingos también tuvieron su propia versión en la que los dioses se darían de cazos con gigantes y otras bestias en plan final del Señor de los Anillos para acabar con una explosión de fuego que quemaría el universo entero, matando a todos los seres de la Tierra, apagando el sol y las estrellas y... ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A Ronald Emmerich? En fin, que a este apocalipsis le dieron como nombre Ragnarok. Y curiosamente es el título elegido para poner fin a la trilogía de Thor. Muy apropiado. Tengo que decir que de los personajes que pusieron en marcha el universo cinemático de Marvel, las películas de Thor son las que menos me han gustado. Ya comenté mi opinión de la película de Thor en el vídeo correspondiente, pero no había comentado nada de su secuela, Thor, el mundo oscuro. A modo de resumen, fue una secuela bastante continuista respecto a la película original. Una vez más hay una parte que se desarrolla en la Tierra y otra fuera de ella. Casi todo lo cómico tiene lugar en la Tierra y casi todo lo dramático serio fuera de ella. Pero aunque tenía bastantes similitudes, la secuela me pareció superior a la original. Para empezar, la mayor parte de la acción se desarrollaba fuera de la Tierra. Thor es un ser de otro mundo, por lo que hacer que sus aventuras transcurran en nuestro planeta sería desaprovecharlo y permite tener un rasgo distintivo respecto a los demás Vengadores principales. También potenciaban la parte de comedia para formar esta mezcla de acción y risas que distingue a casi todas las películas de Marvel actuales. Una pena que se centraran mucho en Asgard, que se había visto en la anterior película, y no exploraran un poco más de los demás reinos. Y también que tuviera un villano tan sumamente olvidable como fue Malekith. Pero en líneas generales fue un paso en la dirección correcta. Me estoy desviando del tema, hablemos de la nueva. Thor Ragnarok se desarrolla como dos años después de la era de Ultrón, y el Melenas ha pasado ese tiempo dando vueltas por los Nueve Reinos buscando las gemas del infinito como si fueran las bolas de dragón. Y también la manera de prevenir una visión que tiene de la destrucción de Asgard. Durante su última excursión, se entera de que hay dramas familiares en casa estilo Culebrón. Su hermano le ha ocupado el trono, su padre anda perdido como un abuelo olvidado en una estación de servicio, y para colmo, descubre que tiene una hermana mayor a la que nunca ha conocido y que les tiene ojeriza a todos ellos. La suficiente para cargarse el martillo de Thor con una manita. Su objetivo es primero Asgard, y después ¡el universo! Por lo que el dios del trono se tendrá que poner en marcha para detenerla y todo eso. Hasta ahora en Marvel ha habido dos tendencias. Una de películas podríamos decir serias, como pueden ser las trilogías de Capitán América o Iron Man, o incluso los propios Vengadores, que tienen sus momentos de humor, pero normalmente se lo toman en serio. Y luego tenemos una de películas más humorísticas y cachondas, cuyo mayor exponente es Guardianes de la Galaxia y a la que pertenecen, por ejemplo, Ant-Man y Spider-Man Homecoming. La saga de Thor hasta ahora pertenecía a la tendencia más seria, pero esta tercera entrega ha dado un salto al humor. Pero un salto tipo Hulk, porque Thor Ragnarok es prácticamente una comedia en toda regla, más incluso que Guardianes o Homecoming. Llega en algunos puntos a rozar la parodia. Parece que el guión lo hayan escrito Giffen y de Mateis en sus buenos tiempos de parodia superheróica en la Liga de la Justicia. Llama la atención teniendo en cuenta el título tan apocalíptico y adaptando en parte la línea argumental de la saga de Planeta Hulk, que de comedia tenía poco. ¿En este caso deberíamos hablar de Planeta Thor? En cualquier caso, como comentaba antes, lo mejor que se puede hacer con Thor es alejarlo del Planeta Tierra y desarrollar las aventuras en otros mundos, y en eso Thor Ragnarok no me ha decepcionado. Apenas pasan unos 10 minutos de película en la Tierra, la acción se desarrolla en Asgard, y sobre todo en el Planeta Scar, que recuerda por sus diseños y estética a muchos de los mundos de Guardianes de la Galaxia. Hasta han copiado el gusto por la música ochentera. Por suerte, y con la salvedad de la inclusión del tema Immigrant Song de Led Zeppelin, todos los temas son originales e instrumentales. Es la primera vez en mucho tiempo en el que una película de Marvel me llama la atención en apartado musical. De hecho, no es lo único que han tomado de Guardianes de Galaxia. Los propios personajes protagonistas recuerdan vagamente a los vistos en las películas de James Gunn. Con la recién llegada Valkyria no es tan notable, y Loki apenas ha sufrido cambio, pero por ejemplo, Thor recuerda a Star-Lord en esta película, y Hulk parece una especie de Drax con esteroides. Más de los normales. Esto puede resultar molesto a ciertas personas que estuvieran acostumbradas a la forma de actuar habitual de Thor y de Hulk. Ver al dios del trueno comportarse de manera torpe y manipulativa, y al gigante Esmeralda convertido en un niño grande e inmaduro, puede no ser del agrado de todos. También es verdad que hasta cierto punto abusan del humor y los chistes. En cierto sentido es como una película de terror que abusa de los sustos para mantener al espectador en tensión. Llega un momento en el que ya los ves venir. Parece que vayan con un cronómetro vigilando cuánto tiempo pasa sin una payasada. Por suerte, casi todos los chistes son bastante buenos, y cuando no hay un rato de humor hay uno de acción, o ambos. Por lo que la película está en constante movimiento, y los ratos aburridos son casi inexistentes. Solo hay dos cosas que me han disgustado de esta película. Una es la villana principal, Ela. O'Gela, como se pronuncie. La primera villana de renombre que aparece en el universo cinemático y tiene personalidad nula, aparte de un par de diálogos ingeniosos al principio de la película. Haciendo paralelismo de nuevo con Guardianes, sería como Ronan. Quiere conquistar el universo, porque sí, porque ella lo vale. Ella y su coronita de Kitaypon. Llama la atención porque su secuaz Scourge está bastante mejor desarrollado, y el otro villano, el gran maestro de Sakaar, es enorme. Jeff Goldblum hace un papel inmenso de un villano muy carismático que espero que aparezca en más películas. Hasta este trozo de piedra con patas tiene más personalidad. En general, y con la excepción de Hela, no hay un solo personaje malo en esta película. La otra cosa que me ha disgustado es el tratamiento que le han dado a los tres guerreros de Asgard, los compañeros de Thor. Aparecen para saludar y que recuerdes que están ahí y luego, na, salen de escena otra vez. Peor tratado está Lady Sif, que no aparece siquiera en la película y no dan ninguna justificación al respecto del porqué de la ausencia. No sé, igual lo quieren explicar en Agentes de Sill, donde el personaje ha aparecido varias veces. Mi conclusión es que Thor Ragnarok es el broche de oro a las aventuras del señor del trueno de los Aesir. Perdón, dios del trueno de los Aesir. Aunque es cierto que para lograrlo haya tenido que dar un giro de 180 grados a la comedia. Recomendado sobre todo para los que disfrutaron de Guardianes de la Galaxia, pero creo que gustará a todos aquellos que prefieran la vertiente humorística de Marvel. Si no os gustaron las dos primeras, es muy posible que esta sí sea de vuestro agrado. Acción y risas arraudales, con tintes de ciencia ficción y fantasmadas varias de superhéroes. ¿Valoración final? Me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!